Entre amigos, empresarios de Castilla y colegas de Pluma, José Manuel Muriel desgranó las entrañas de su nueva obra, Esta empresa es un zoo. Tertulia XV, en Manzanares, Ciudad Real, acogió este miércoles la presentación de este libro de empresa, como lo denomina su autor. Es un manual psicológico de personas que para evitar controversia y discusiones, porque es un tema complicado, pues traté de hacer algo con sentido del humor, irónico, y es que en vez de hablar de personas hablo de animales y en vez de hablar de empresas hablo de zoológico. Con la experiencia de más de 40 años a sus espaldas, el empresario establece en sus páginas una divertida comparación entre los animales de un zoológico y los distintos tipos de personas que se pueden encontrar en el ámbito empresarial. Animales depredadores, que son los peligrosos, porque por instinto atacan a todo otro animal que cruza por su hábitat, entonces ten cuidado, sobre todo si el depredador es tu jefe. También existen los animales neutros, animales que son ruidosos, divertidos, de los cuales no tienes que temer nada malo, pero que tampoco tienes que esperar ayudas, porque además son animales que por principio, ante cualquier peligro, emprenden la huida. Y por último están los animales poderosos, los animales que son líderes, con gran capacidad de trabajo, animales de los cuales hay que aprender a identificar, tienes que imitarle en sus hábitos de comportamiento y sobre todo intentar integrarte en su manada. Durante el coloquio, mantenido en la bodega vinícola de Castilla, Muriel, experto en crisis empresariales, también aprovechó para analizar la actual situación de la economía y empresas españolas. Yo creo que las empresas españolas funcionan, y funcionan razonablemente bien. Han sorteado la crisis, han hecho un esfuerzo importante, lo que pasa es que hemos pasado la peor crisis que se ha vivido en este país. Siempre en clave de humor y con una dosis elevada de ironía, esta empresa es un zoo, también ayuda a analizarse uno mismo y poder responder a la pregunta, ¿qué animal soy yo?